Ok, hoy vamos a hablar de un gran varón que es Noé, este Noé, y del Dios grande, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, del Dios de amor, pues hoy vamos a hablar de la paciencia de Dios sobre la humanidad. Y les voy a platicar un poco en el libro de Génesis, capítulo 6, dice, había, capítulo 6, verso 5, dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos, de signo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente lo malo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este Noé, toda la gente anda torcida, perdida, haciendo maldades, haciéndole maldades a su prójimo, ya se habían descontrolado las cosas, y el Señor dijo, hasta aquí llegaron mis niñitos, ahorita me los voy a acabar con un diluvio, porque ya definitivamente andan todos muy mal. Pero dice que un hombre sabio, como Noé, dice, él halló gracia, o sea que él, hay usted un dicho que dice que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, o sea, no porque aquel se aventó a lo yo, tú también te vas a aventar, no porque aquel, es la moda, no, 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 hay que ver lo que es correcto delante de Dios, ¿verdad? Sí, claro que hay gente que a todo le dice que es malo, no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno, entonces, Dios nos estableció una conciencia que esa nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, entonces dice que este varón, él se dio cuenta que venía aquí a la tierra, él, él vino y dirigía a su familia por el camino del bien, y agradaba a Dios, y mirá que todos andaban torcidotes, pero él no participaba en sus maldades, no participaba, entonces este hombre halló gracia delante del Señor, entonces dice, dice que Dios le dio otra oportunidad a la humanidad por él, ¿sí? Esa generación ya no tenía remedio, esa generación ya no se iba a arrepentir, así que vino el diluvio, y acabó con toda esa generación, solamente sobrevivió ocho personas, Noé, y su familia, sus hijos, sus nueras, y los animales, ¿verdad? Los animales que el Señor mismo con un milagro llevó parejitas de animales para que sobreviviera la especie, ¿sí? Entonces, es lo mismo antes que ahora, ahorita la maldad se ha multiplicado, el corazón de muchos se ha resfriado, ahora ya, ya cada quien hace lo que le da su gana, son pocos los que buscan de Dios, son pocos los que agradan al Señor, pero todavía hay, Pero, ¿por qué no lo agradan a Dios? Porque no tienen conocimiento, no se les dio una enseñanza, de, de, los padres debemos de dirigir a nuestros hijos, y darles la enseñanza de lo que son valores, moral, respeto, y el conocimiento de Dios, para que puedan vivir aquí en la tierra, derecho, Yo miro a los niños, los niños son una hermosura, dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre perfecto, usted mira a los niños, los niños no traen maldad, los niños son bonitos, pero, ¿sabe qué? Porque nosotros mismos, como adultos, vamos echando a perder esas criaturas, porque nosotros, con el ejemplo, que es uno bien maldiciente, que, vamos, porque yo también tengo mis, mi, mis, como hijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera, dijo Pablo, yo soy el primero, entonces nosotros, con nuestro mal ejemplo, con nuestras malas costumbres, con nuestros malos hábitos, nosotros vamos echando a perder esa criatura, que nació, que nació, nació este, con, sin maldad, sin esa maldad, aunque traemos una naturaleza mala, por el pecado de Adán y Eva, este, nos dieron lo que es, sabemos, tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo, o sea, la conciencia, pero de todos modos, los hijos, nosotros somos ejemplos para nuestros hijos, los hijos hacen lo que uno hace, no lo que uno dice, entonces, entonces, si uno, como padre, es mal ejemplo, uno los va a torcer, y, y ahí, dicho, mundano, que si hablo, árbol, que crece torcido, jamás el tronco endereza, y si es cierto, ya, uno les va enseñando la maldad a los hijos, uno les va enseñando lo malo, pero también uno, como padre, como adulto, les puede enseñar lo bueno, ¿verdad?, uno también les puede enseñar lo bueno, entonces, es bien importante tener conocimiento de Dios, este gran varón, ¿eh?, de ahí, por este varón, ahorita nosotros existimos, ¿por qué?, porque Dios le dio una oportunidad otra vez, a, a, a volver a empezar con esa familia, toda la generación se acabó, y de allí, nos empezamos a multiplicar otra vez, y por eso ahorita estamos, ¿verdad?, ¿por qué?, porque Dios nos ama, dice que Dios le volvió en su corazón cuando él destruyó toda la humanidad, pero Dios vio que ya no tenían remedio, porque, mire, hay otra, hay otra historia que es la de Jonás, del pueblo de Nínive, ese pueblo andaba igual que aquí, andaban torcidotes, porque dice que ellos no sabían discernir entre lo bueno y lo malo, ni, eran sanguinarios, era gente perversa, entonces Dios manda a, a este, a Jonás, a Preicales, pero Jonás, no quería ir, pero Dios dijo, no, es mi creación, yo los creé, yo los voy a dar una oportunidad, ve y diles, ¿sabe qué?, si no se arrepienten de sus malos caminos, de aquí a treinta días voy a destruir la tierra, ¿sí?, ahí, la tierra de Nínive, a la, a la, a la, a los de allí, ¿verdad?, porque acuérdense cuando destruyeron a Saúl y Gomorra, ahí ya no había tampoco, ya no había remedio, pero a Dios, siempre les da la oportunidad, a la gente de arrepentirse y volverse al buen camino, ¿para qué?, para que nos vaya bien aquí en la tierra, como le digo, si usted anda haciendo lo malo a Dios, ¿en qué lo afecta?, en nada, nos afectamos a nosotros y afectamos a nuestro prójico humor, y eso, a Dios no le agrada, ahorita está entrando mucha maldad, hay, hay mucha maldad, porque, hay mucha pornografía, hay mucho vicio, hay mucho en que enviciarse la gente, hay mucho, entonces la gente tiende por lo malo, ¿verdad?, y primero empezamos a ver las cosas, la maldad primero la empezamos a dejar entrar en nuestro corazón, el pecado entra por los ojos, primero empezamos a ver las cosas, y ya no nomás nos conformamos con verla, ya queremos practicarla, y ahí es donde viene el pecado, cuando uno practica lo malo, ¿eh?, y luego ya por eso hay muchas cosas que están pasando horribles aquí en la tierra, por eso la gente se ha degenerado, ya ahorita todo lo malo se le llama bueno, ¿eh?, y a todo lo bueno, ahorita se le está llamando malo, así como dice Isaías, ahí en Isaías dice el Señor, vengan a mí y estemos a cuenta, son tus pecados como la grana, quedarán blancos como la nieve, nuestras acciones son las malas, mucha gente está viendo, ay, la ropa que traes, y cómo traes el corazón, delante de Dios, los pensamientos, mucha gente está fijando en la vestimenta, que en esto, el que tú andes bien vestido, no te diga que tú eres un santo, en las obras, en las obras, dice, por sus obras el árbol se conoce, que es lo que estás practicando, está bien lo que estás haciendo, está bien lo que estás haciendo ahorita en tu vida delante de Dios, si no está bien, recapacita y vuélvete a Dios, acuérdate, si yo estoy en una familia, no estoy buscando otra, no puedes con dos, dos mujeres, dos matrimonios, no podemos con dos hombres, hay que enderezarnos, Dios no es de una familia, hay que valorarla, nada que porque hace envejeción lo voto, no, 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 en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en el próstero y en el nervioso, en todo eso, estar unidos, valorar a esa persona, a esa compañera, a ese compañero que te entregó tus fuerzas, tu juventud, y las cosas nos van a ir bien, pero no, siempre estamos a ver a quién le hacemos el mal, entonces, ahorita estamos a tiempo, estamos a tiempo porque Dios nos está prestando vida, salud, todavía estamos más o menos aquí en el mundo, el mundo está habitable, todavía podemos darle una enseñanza a nuestros hijos en las cosas del Señor, nosotros, la generación de nosotros se nos inculcaba, las cosas de Dios, se nos decía, mira que no andes robando, porque mira, Dios te está mirando, y yo cuando estaba chiquillano, pues no me robó nada, porque no me estás mirando, es malo, ¿sí me entiendes? Entonces, así es el asunto, hay que conocer a Dios, al verdadero Dios, ¿sí? Dios es justo, me pasa una vez que encerraron a una persona porque cometió un delito de pasar gente para Estados Unidos, esa persona, cuando meten a su hija al bote allá en Estados Unidos, empezó a venir a la iglesia, entonces ella le rogaba a Dios que a su hija le dieran otra oportunidad, que a su hija le dieran otra oportunidad, este, porque había cometido ese delito, la muchacha estaba muy joven, entonces dice, el día que le dio la sentencia, se presenta delante a mí y me dice, es que yo le pedí mucho a Dios, yo le pedí mucho a Dios, que la librara y todo eso, con todo mi corazón le pedí, entonces le dije, no, no, le digo, mire, tenemos que conocer a Dios, Dios no es alcahueto de nadie, sí, Dios te perdona por el pecado que cometiste, pero la consecuencia la tienes que pagar, y déjame decirte, esta persona le dio un tres años de cárcel, más o menos el delito por ser coyote para allá en Estados Unidos es como de, más o menos yo, si no sé muy bien, porque no soy abogado, pero de once a dieciocho años más o menos es por el delito de tráfico de humanos, a ella le dio un tres años, le dije, te fue bien, le fue bien, porque ese delito dan muchos años, le fue bien, ¿verdad?, ¿por qué?, Dios no es alcahueto, Dios no es alcahueto, Dios es justo, entonces, claro que si, si, si tú haces lo bueno aquí en la tierra te va a ir bien, y también si haces lo malo también tienes que pagar, nada, no es que ya cuando tú no hayas atorado ahí, ahora sí, perdóname, pero uno sabe muy bien lo bueno y lo malo, si el diablo viene y te dice, mira aquí está este dinero, agárralo, róbatelo, ese no te dice que te van a meter al bote, lo agarras, sabes muy bien que está peligrando, así que si te agarran, agárrate, porque no está bonito estar uno encerrado, ahí va el encerrado, está tremendo, y aquí uno libre, mira, se levanta, voy para allá, voy para acá, en la libertad es muy bonita, aunque sea nomás comiendo frijolitos, uno mismo, este, se busca sus propios males, dice que el hombre peca contra Dios, hace lo malo, y después se enoja contra Dios, echándole la culpa, ¿eh?, yo muchas veces, hay gente que va a robar y tal, se encomienda, yo como si yo le fuera a hacer el paro para robar, y así, todavía somos hasta blasfemos, ¿cómo Dios te va a robar?, va a querer que vaya así, y le rue su patrimonio al prójimo, claro que Dios nos te está ayudando, tú lo estás haciendo porque quieres, pero luego después cuando viene la consecuente, ahí viene la chilladera, ¿eh?, todo eso es bonito, es bonito conocer de Dios, otro dice, el gente que es pelionada, no, es que yo soy de carácter fuerte, no, la gente que es pelionera, que es pleitista y todo eso, no es de carácter fuerte, es de carácter débil, el que tiene carácter fuerte, es el que se sabe controlar, dominar, platicar, dialogar, que tengan hermoso día, síganme a mis niñitos para más consejos de parte de Pache Pache.